¡Ya estamos de vuelta, mis amores! Ponga. Dime. ¿Qué te pasa? Estoy triste. ¿Y por qué estás triste? Porque soy feo. ¿Cómo? ¡Tú no eres feo! Recuerda que tú eres mi hermanito. Y sí, soy tu hermano, pero soy feo. No, no hay nadie feo. No. No, somos diferentes. ¡Oh! Entonces no soy feo. No, no eres feo. Ah, pues ya estoy feliz. Estoy feliz. Exactamente. Pero mira, no le ha gustado la bienvenida a los amiguitos. ¡Hola, amiguitos! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Qué bueno que están todos bien en sus casas! Sí, sí. Ya estoy feliz porque soy bonito. Así mismo. Me dijo mi hermanito. Exactamente. Mi amiguita. Recuerda que no todos somos iguales. Cada uno tiene una identidad. Por ejemplo, tú tienes una nariz. Pero yo no tengo cédula. No, no hay que tener cédula para tener identidad. Ya eso es cuando uno está grande. Ah, identificación. Eso es, exactamente. Eso es una identificación, pero eso es otra cosa. Entiendo, entiendo, entiendo. Exacto. Tú eres una persona diferente a mí. Sí, tú tienes las cejas azules. Exactamente. Y las mías son amarillas casi blancas. Exactamente. ¡Oh! Así mismo hay niños que son de color. Por ejemplo, están los niños asiáticos. No son iguales a los dominicanos. ¡No! Porque tienen una forma de identidad diferente a la de nosotros. Y hablan diferente. Exactamente. Exactamente. Entiendo. Entonces, tú no puedes sentirte mal. No, ya no. Ya me siento bien entonces porque debo de quererme como soy. Exactamente. Con mi identidad, con mi forma y con mi cultura. Así mismo, amigo. Aprendí mucho. Qué lindo. Y hay niños que son de piel morena y niños que son de piel blanca. Sí, así mismo. Y niños altos y niños menos altos. Y recuerda que todo esto es, tiene que ver con lo que hay en el corazón. Los sentimientos. Sí, porque lo importante es ser una persona buena. Así mismo. ¿Verdad? Exactamente, querido Pongo. Yo sé, yo sé, yo sé mucho. ¿Viste? Estamos aprendiendo mucho. Ay, sí me gusta. Quiero averiguar más, investigar más sobre la identidad. Los amiguitos en sus casas que aprovechen y le pregunten a sus padres qué puede ser diferente entre ellos en sus casas y se darán cuenta que todos son diferentes. Así es. Así es. Y bellos y hermosos. Y pueden ser y son niños y niñas muy buenos. Así mismo. Y muy lindos. Vamos a decirle adiós a los amiguitos. Amiguitos. Adiós. ¡Hasta la próxima! ¡Bye! ¡Vamos a hacer eso! ¿Sabes algo, tía, Carmen? No. Yo pensando aquí, ahorita cuando yo venía en el transporte, se subieron muchas personas diferentes. ¿Diferentes? Sí, diferentes. Mira, ¿cómo te explico? Había uno chiquito y uno grandote, uno flaquito y uno gordito. Uno era de piel oscura y otro de piel clara. Habían algunos que tenían unos ojos grandes y otros pequeñitos, unos con el pelo corto y otros con el pelo largo. Por ejemplo, tía Carmen, tu pelo y el mío, aunque parezcan iguales, son diferentes, tienen textura diferente. El mío es más fino y el tuyo es más grueso. Pero, tu nariz no es igual a la mía porque la mía es un poquito más alta y mi boca es un poquito más pequeña que la tuya. Y tú sos lente, tía Carmen. ¿Y a qué se debe eso, tía Carmen? Tía Raisa, eso se llama identidad. La identidad nos diferencia a todo el mundo. No hay persona igual. Dios nos creó a todos diferentes. Es cierto, por eso el color de tu pelo, tu boca, tu nariz, tus ojos y el color de tu piel son únicos. Tía Carmen, ¿tú te has visto en el espejo? Y ustedes, niños, ¿se han visto en el espejo? Ahora, quiero que me acompañen a ver este video. Pero, quiero que presten mucha atención, porque voy a estar haciéndole preguntas. Ah, y quiero que observen bien a cuál de esos niños se parecen. Vamos a ver el video. ¡Gracias! Porque si aprendemos a dialogar como iguales, a compartir y a vivir la vida con amor, nos convertiremos en personas fuertes y con alas, para superarnos a nosotros mismos y alcanzar, a lo largo de nuestra vida, cualquiera de nuestros sueños. Participando juntos hacemos escuela. Participando, hacemos un mundo mejor. Descárgate nuestra guía y te enseñamos cómo. UNICEF Niñas y niños, ¿lograron ver el video? ¿Pudieron ver que todos eran diferentes? Con características diferentes. ¿Qué pasaría si todos fuéramos iguales? Debemos darle gracias a Dios por crearnos diferentes. Es una bendición. Así es. ¿Te imaginas que todos fuéramos iguales? ¿Qué pasaría? ¡Qué locura! Yo más grande, otro igual que yo de grande, con mi misma cara, mi mismo rostro. ¿Y cómo me llamarían? ¿Y cómo lo llamarían a él? ¡Wow! ¡Qué locura, tía! Suerte, tía Carmen. Eso no es posible, porque todos somos diferentes. Las familias también son diferentes. No hay ninguna familia igual. Y la tuya, ¿cómo es? Mi consejo del día El respeto es una manera de ser amable y bueno con los demás. Significa no burlarse de otros. El respeto es tratar a los demás de la misma forma que quieres que te traten a ti. Así que debes de respetar a tus padres, a tus amigos, compañeritos, a todos. Esto es una forma de tener una excelente convivencia. ¡Tengan buen día! No se muevan porque pronto volvemos. ¡Gracias!